No, yo no tengo nada, si yo tengo cuchillas en las manos, cualquier cosa yo tengo, tu puedes ponerme a cualquier aparato a ver si es la verdad. ¿Y por qué acudan bien que te están acusando a ti? ¿Eh? ¿Usted entiende que te responsabilizan a ti? No, yo no te lo he responsabilizado ni nada. Entonces, ¿qué tiene que decir a esa acusación? Dicen que tú estabas robando. No, yo no estaba robando, no, yo estaba trabajando. ¿Dónde tú trabajas? Yo estaba haciendo robos. ¿Dónde? Allá en la guarda, no.